Yo no soy usuario de Apple, de iPhone en general, pero sí que tendría este producto, me gusta a nivel de software, está muy conseguido, quizá el único punto crítico o malo para muchos sea el punto de la batería, pero quédate que te dar mi opinión como usuario de Android del Apple Watch Series 10, la versión de aluminio de 46mm, si lo quieres saber, quédate, ya comenzamos. Bien, pues lo compré, nada más salir junto con el iPhone 16 Pro Max, esta versión de desierto titanio o algo así, básicamente para la review, yo soy usuario, como digo, de Android, de hecho llevo el Vivo X10 Ultra y el Samsung Galaxy 64 Ultra, móviles que me gustan quizá más a nivel de fotografía que este iPhone, pero hoy quiero traeros la review completa de esta versión del Apple Watch Series 10, 46mm, versión en aluminio, luego hay una versión de titanio, que incluso con la correa de titanio vale más de 1000€, una auténtica ida de olla. Pero también haré otro vídeo sobre las correas, porque las correas creo que valen, fue oficial, 49€ y yo elegí esta en color gris, que no había en color negro, que era de Nike, que puedes elegir eso sí, el color, la forma, el tejido y todo, lo puedes elegir ahí en tienda, pero me parece sorprendente de que cueste en eso y luego, por ejemplo, te vayas a tiendas como Aliexpress, Amazon y la puedes encontrar por 2, 3€ y de todos los colores, incluso también versión de Nike. Pero bueno, eso más adelante haré una comparativa, un pequeño vídeo para ver qué nos ofrece la versión original a nivel de tacto y también esa versión que nos puede costar, esto pasa igual también con las fundas, a nivel de precio con ese tipo de páginas. Ya os digo, yo soy usuario de iPhone, a menos de manera personal, sí que para hacer comparativas, para hacer reviews y este tipo de correa me encanta. Aquí la tenemos, que se puede extraer de muy fácil forma, también tenéis por cierto el unboxing por aquí, simplemente pulsando ya retiramos la pulsera, lo que es la correa y esta me gusta porque si va como con velcro, que se queda aquí perfectamente sujeta y lleva también el logotipo de Nike, que le da bastante, pues eso, de carácter deportivo. Y luego sí que este color en negro con este acabado azul oscuro, grisáceo de la correa, pues no me termina de convencer, por eso compré varias en Aliexpress, por eso quería hacer ese vídeo en color negro de diferentes formas y también había una incluso de Nike por 4 o 5€. Pero de igual modo, lo que me gusta de Apple, de este Apple Watch en concreto, es el software, está muy pulido y por eso incluso yo llevaría este reloj, aunque no tuviera pues un Apple, un iPhone en este caso. Aquí tenemos notificaciones, que incluso aquí os dejaré unos planos, se pueden ver las fotografías, cosa que también me gusta, se pueden responder, puedes ver los mails e incluso leerlos, cualquier mensaje de WhatsApp, de Telegram, te vibra, ya sabes que recibir una notificación, lo puedes poner también como yo en modo silencioso, pues si no quieres que esté ahí todo el día vibrando o incluso desactivarlo, por supuesto, y algo más te aguantará la batería, que es uno de los puntos que ahora te comentaré, pero lo que es el tema de notificaciones va genial, al igual que por supuesto responder o llamar tú directamente desde el reloj inteligente, le dices a Siri, oye, llámame a tal número, te llama, te marca, puedes poner altavoz, puedes contactarlo desde el móvil, puedes hacer muchas funciones y esto es la verdad que funciona realmente bien en estos gadgets de Apple. Por lo demás, también dicen que han ampliado lo que es los biseles de la pantalla, pantalla que se ve muy bien con el giro de muñeca, también el sensor de posibilidad, 1,96 pulgadas OLED LTPO3 con muy buena resolución, 496 x 316 y también se puede poner el Always On Display, cosa que personalmente yo no he hecho para que me aguante más la batería. Bien, hacia arriba tenemos este menú para ver un poquito pues la hora, el día, también el recorrido de deportes de hoy, que aquí te marca pues los anillos que te motiva un poco a realizar los ejercicios, yo tengo aquí algo porque básicamente he ido esta mañana al gimnasio, ahora esta tarde iré también a jugar un pádel y esto va a incrementarse. Por supuesto, los deportes, los mensajes y demás aplicaciones, además tenemos lo que es la rueda esta de aquí que también me gusta para moverte por todo el menú del cual hay otra cosa que me gusta. O sea, conforme tienes aplicaciones en tu móvil, pues si son compatibles se van descargando. Por ejemplo, tengo aquí la de B-Shocker, es la de los deportes, la bolsa ya venía precargada, pero también por ejemplo la cartera se puede pagar simplemente pulsando doble vez. Ya accedemos a la tarjeta de Revolut, sí que tenía otra de Wise que ponía que no era compatible, pero bueno, puse la de Revolut y va perfectamente, puedes pagar sin problema. Ahora, aunque esto ya son cosas que tú sabrás, también consejos, los controles, el control del ciclo, cronómetros, electrocardiograma, el entrenamiento, que por cierto también me gusta mucho, que cuando usas los últimos pues se van poniendo arriba, por ejemplo, este del gimnasio y este del pádel, que los tengo aquí pues como siempre puestos los primeros. Pero igualmente tenemos muchísimos deportes diferentes y desde aquí pues lo podemos controlar. Luego para atrás, bueno, siempre a veces me lío un poco todavía, para atrás pues vemos el FatSecret, una aplicación que uso yo en mi día a día para el tema de conteo de calorías, de proteínas. También, por ejemplo, el control de la cámara con temporizador. Aquí tengo también el móvil, va a hacer la captura, vibra bastante, ya tengo la captura hecha en el móvil y la podríamos ver aquí en pantalla grande, o sea que pues como un manto de distancia. Por supuesto también ver los mapas en tiempo real, por donde vamos, las mareas, mediciones, los memojis, los mensajes, notas de voz, que también puedes grabar cualquier mensaje, ver el outlock, que esto es una aplicación también que uso de correo, la aplicación de Revolut, la aplicación de RoboRock, cosa que también me gusta, un robot aspirador que visteis aquí en el canal hace poco, te dejo por aquí la revivo, que es muy top. Y fíjate la interfaz, puedo llamar directamente para que vaya a la base, para que empiece a limpiar y esto todos los relojes sinceramente pues no lo tienen y es una cosa que me gusta que tengan. Luego otra posibilidad es algo que siempre reclamo yo en los móviles de gama alta, ya vemoslo así, es tener una aplicación como Spotify capaz de descargar tus listas, si tienes cuenta Premium, para conectarle tus auriculares, salir a correr con el GPS, que por cierto funciona muy bien en el exterior, muy buena precisión, y así puedes olvidarte de llevarte el móvil, simplemente el reloj, que pesa poquito, tus auriculares y a disfrutar de la música o de tu deporte. Y es que tenemos 64 GB según he visto en la página web, simplemente sería darle a esta flecha, ya empezarían a descargarse, está esperando, y se descargarían muy fácil. Yo tengo descargada por aquí, creo, mira aquí en descargas, tengo esta de Mix Diario 2 para el gimnasio, pues todas estas canciones ya las tendría descargadas para poder llevarme simplemente el reloj sin necesidad del móvil. Y aparte, temas de sueño, teléfono, tiempo, también incluso tengo por aquí la aplicación de Ultra Human, que es el anillo que uso por aquí, también podría haber alguna cosa. Ya os digo, son cosas que pasan tonterías, pero me gusta, mira, por ejemplo, los pasos que llevo hoy en el reloj, 3877, y no recuerdo cuántos llevaba yo ahora mismo, a ver, son más o menos los mismos, 3800, pues aquí, a ver si lo veo por aquí a la primera, aquí, pues 3773, o sea que las mediciones, muy, muy parecidas. Y en cuanto a opciones de configuración, de ajustes, pues mira, tengo aquí el general, con la información de este Apple Watch, con la versión de software 11, también, pues mira, el modo avión, el Wi-Fi, con la red 5G, también Bluetooth, que tengo conectados ahora mismo, los Nothing Ear A, ahí están conectados para oír, pues mi música o lo que sea, también la pantalla y el brillo, con el aspecto, bueno, el brillo automático, brillo manual, cuando tú quieras, la pantalla siempre activa, la demo se activada, el levantar para activar, básicamente, sensor de proximidad, y el giro de muñeca, que funciona realmente bien, y luego también las esferas, que hay muchas, hay de estas de Nike, la verdad que vienen genial, aunque hay muchas más en la aplicación, te puedes tirar tu rato ahí, buscando la que más te interese, incluso personalizarlas. Y el tema de la batería, la batería es un punto importante, yo sé que este reloj, pues no puede competir con el Huawei Watch GT 5 Pro, que también tenéis en la radio, en el canal, que me hizo 12 días de autonomía, eso es brutal, o el Amazfit T-Rex 3, que te aguanta 20 días, pero todas las funciones que tiene este reloj, pues también hay que tenerlo en cuenta. Yo, sinceramente, prefiero una autonomía mayor, incluso si me ocurre el OnePlus Watch 2 o el 2R, que aguanta 4 o 5 días con el sistema operativo Wear OS, pero aquí me ha hecho casi dos días por completo, la marca dice que nos puede aguantar casi, bueno, en total unas 36 horas como máximo, y es efectivamente, más o menos al día consume un 50-55%, incluyendo el tema del conteo del sueño, porque si no lo contara, imagino que aguantaría un poquito más, pero vamos, que en general dos días, más o menos a las 8 y media, 9 de la tarde del segundo día, ya tenía que ir cargándolo, me quedaba un 4 o un 5%, también os dejaré por aquí alguna captura de pantalla de los días que lo pude capturar, porque estas capturas que estáis viendo es del segundo día, es decir, que ya había completado un día entero, y esta parte es del segundo, por tanto, casi dos días, como digo, que es de autonomía, usándolo pues para el gimnasio, alguna tema también de pádel, que ponía el tenis, pero sin usar el GPS, por supuesto, si hiciera alguna carrera de 8 kilómetros, de 10 kilómetros, la que fuera, en exterior con el GPS, pues el rendimiento, pues quizá a lo mejor no llegaría al día, depende también del uso que le diéramos y la actividad deportiva, por supuesto. Pero vamos, que uno de los puntos que me ha gustado es la pantalla, se ve muy bien en el exterior, casi estas dos pulgadas, también con esos 2000 nits de luminosidad, además tenemos el chip, el S10, que da un rendimiento bastante bueno, se nota muy fluido, también que está muy pulido a nivel de software con este WatchOS, y las notificaciones, me gusta recibirlas, también las mediciones bastante precisas, tanto el ritmo cardíaco, el oxígeno, sangre, el sueño, tienes muchas aplicaciones disponibles, el App Store para poder descargar y verlo todo desde aquí, sumergible hasta 50 metros con IPSX, y luego pues sí que es verdad que es más fino, es más grande que el S9 y el S8, pero aquí tengo que hacer una pequeña parada, el chasis de aluminio, cristal de zafiro, pero si tienes el S8, el S8 o el S9, yo creo que no te merece dar el cambio, vamos, a no ser que tengas muy destrozado, o no tengas ninguno, tengas un iPhone, pues sí sería una magnífica opción, compraste el S10, o esperarte un poco, aunque no suelen bajar tampoco demasiado, el tema de los precios, a mí me ha parecido muy completo el reloj inteligente, ya os digo que llevaría el Apple Watch y no llevaría un iPhone, pero pues una cosa mía, personal, porque me gusta mucho el software, quizá el punto, como digo, de la batería, pues es algo más crítico para mucha gente, pero es un reloj inteligente muy, muy completo, pero no para todo el mundo, porque sea buscando autonomía, para eso tenemos los Amazfit, los OnePlus Watch, también su rival más directo en Samsung, sería el Galaxy Watch Ultra, que también me gusta personalmente, creo que la batería estaba en 3-4 días, que no recuerdo desde que hice la review completa, y esta ha sido mi opinión, que es un magnífico reloj, pero si tienes el S8, el S9, en mi opinión, que no te va a merecer la pena el cambio, sí, ahora es más fino, tiene algo más de batería, los biseles más reducidos en el de pantalla, pero bueno, nada más, hasta aquí mi opinión, espero que te haya gustado, y si es así, me puedes dejar algún like, si lo tienes, pues también dame tu opinión, qué te parece este tipo de relojes inteligentes, en este caso, los Apple Watch Series 10, y si te ha gustado mi vídeo, pues déjamelo aquí en los comentarios, y a lo mejor me animo y me traigo también el Ultra 2, para ver el nivel o la diferencia que tenemos con esta versión normal, entre comillas, con el nivel de batería, esta es la versión de 46, luego hay una versión más pequeñita de 42, que lógicamente va a influir mucho también el tema de batería y de pantalla, va a ser más pequeñita, y quizá la batería no aguante tanto, y esa versión de titanio, con LD, incluso, que sobrepasa casi los 1.000 euros, me parece una totalmente ida de olla. Nada más, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, si es así, pues déjale un like, que siempre me han ido, y te espero en el próximo, hasta luego.